Médicos de la Caja de Seguro Social realizaron con éxito la primera intervención quirúrgica de vejiga elaborada con intestinos a un paciente de 68 años de edad en el Hospital Irma de Lourdes Anetatos. Es muy buena y un avance porque nosotros, como ustedes saben, estamos a cargo de más de medio millón en la población en esta parte del área. Y como ustedes saben, van a surgir muchos pacientes que en vez de ser referidos a los terceros niveles, podemos apoyarlos. En esta cirugía intervino todo un equipo multidisciplinario, desde cirujanos, urólogos e intensivistas. Se ha hecho en el complejo hospitalario, en el Hospital Santo Tomás, que también es de tercer nivel. Se ha hecho en Chiriquí, en Colón. Ahora estamos haciéndolo por primera vez en el Hospital de la 24 de diciembre. El Hospital Irma de Lourdes Anetatos es el primer nosocomio de segundo nivel de atención del área metro que cuenta con este tipo de atención. Cía La Salud, Caja de Seguro Social.